Este es el estadio de la ciudad de los deportes, pero mejor conocido como el Estadio Azulgrana, el estadio donde juega el Atlante, el equipo del pueblo, el Atlante que recibe nada más y nada menos al líder de la Liga Expansión MX, a los Rayados Expansión. Entre el Atlante y el Rayados Expansión del Club de Fútbol Monterrey, ya ruedan la pelota, se encienden los primeros 45 minutos de juego, partido correspondiente a la fecha número 9 de la Expansión MX. Entre el Hobbit y Jonathan Martínez van a cobrar el tiro de esquina, Ángel Zapata en corto ahí cuidando la prefabricada, le pega a Jonathan, el largo, buscando la presencia en segundo poste, el primer remate es bueno, el segundo es defensivo por parte del gran Ali, recuperando bien el Atlante a través de Paco Reyes, entregando para Armando Escobar, agiliza Escobar, le pasa a Reyes, Reyes con el centro mano. Ya es así, ¿no? Nada, el árbitro hace la seña de que la vio y que está pegada. ¿Cómo está la reacción en las canchas, Memo? Bueno, en la banca de Monterrey simplemente se voltearon a ver. El Taco Velázquez se esfuerza y después de un mal control se queda con ella, tira una pequeña bicicleta para Jonathan Martínez, pasa Ramírez, Ramírez con el centro y Hernández muy bien, resuelve de pierna derecha. Qué jugada tan compleja, porque el central que llega creo que es Alfredo Gutiérrez, se quita para que Fernando Hernández impacte la pelota. Otra vez Ramírez viene con el centro, no hay remate, cierra Villarreal, la pelota queda dentro del área, Josué Martínez de pierna izquierda. Y esos futbolistas justamente de alguna manera dan indicaciones para pedirles que ya concreten una, cuando también se prenden las alarmas en Raya 2, aunque ya afortunadamente no tiene que ingresar el cuerpo médico porque se había quedado lesionado. Sergio Villarreal ya se levanta y bueno, pues no va a necesitar que entre la atención médica, pero sí se siente ya cerca, por supuesto, el Atlante como para poder conseguir el gol. Centralizado un poquito su posición, ha caído Velázquez por ese costado de la derecha, pero no progresó la jugada. Llega hasta el Gancito, adelante del primer cuarto de cancha, van a presionar a Portales. Ahora sí queda Fernando Ramírez en su lateral. Portales, pase muy arriesgado del Gancito, tiene que apurarse, regala la pelota a Lí Ávila, el cortito remate, ¡Gol! De Raya 2, se equivoca el Gancito, le regala la pelota al gran Alí Ávila, que no lo duda, toca rápido para Víctor Daniel López, que remata desde el primer cuarto de cancha, con colaboración del mismo Atlante, el superlíder, Rayados de Monterrey, ha pegado primero en la cancha del azulgrana, Félix Fernández. Sí, grave error, por supuesto, del Gancito. Le regresa la pelota un poco corta, pero tiene absoluto control de la pelota y de la situación, y la deja en las piernas de Alí Ávila, que simplemente le pone la pelota a Víctor López, que ya sin portero la mete. No es el riesgo, que corre ese riesgo que desea. Vieron las lucecitas de los celulares, pero vamos a ver, porque Rayados es un equipo muy sólido. Acá alcanzó a llegar Ramírez, se remata, se va por encima. ¡Esta era! ¡Ahí está Daniel Ajud! El goleador del Atlante llegó, le pegó de zurda. Creo que ni él mismo esperaba que ese balón pasara y desperdicia la gran oportunidad. ¿Y cómo dice el refrán, Raúl, para que la cuña aprieta aquí? Tiene que ser del mismo palo. Pues aquí ni apretó. Igual de grave, ¿no? Igual, yo sí, no me atrevería a decir cuál es más grave. En fin, acá viene Rayados, con Alí Ávila, que le pegó así. Marrones y dorados. Y le va a pegar de zurda. Y allá viene el centro. El remate espectacular, que se va totalmente desviado. En un buen intento, el taco Velázquez. Le faltó ponerle carnita al pastor y algo más. Sí, bien, bien, pero estaba en condiciones de hacer, ¿no? De buscar un remate así. No había un palo, sí. Enricuado termina la jugada, no fue de lucimiento personal. Es un equipo muy oportunista. Cazan los momentos. Sí, claro. Es paciente, espera el error del rival. ¡Cuidado con esta! ¡No llegó Lupe López! El que sí llegó fue Checo Villarreal. 23 años, pero de los que están en la cancha, es el único nacido en Monterrey. ¿No eres del municipio de Monterrey o...? ¿Soy San Petrino? Pues Elvis Sousa tiene el balón. Atlante quiere, al menos el empate. ¡Fintra el COVID! ¡Vamos el poste! ¡Lupe López la pegó al poste! ¡Este era el empate, Félix Fernández! ¡Pero el balón va en el poste y no entra! ¿Pero qué le pasó a Lupe López? La pelota se la pone de maravilla, Granados. Ahí está. Se la pone preciosa, a ver. Buena jugada. O sea, le llegaron a tapar ahí, pero... Yo siento que no era tan fácil la definición, Félix. No sé, no sé. Le caen tres ahí encima. ¿Es cierto? Listo Nico Sánchez, desde Argentina. ¿Hay un tiempo que pasa Nico Sánchez antes de regresar a Monterrey? Cuidado aquí. Ahí está Granados. El COVID. Quiso ceder a los pelones. Ahí hay el error. Casi autogol. La gente pide penalti. El árbitro, ¿qué dice? Y se cayó la pelota y le pegó en el brazo, pero no es para marcar penalti. El público y de Félix Fernández, que se quiere ir sobre el árbitro. Pero también los goles del Atlante dan la vuelta al revés, ¿no? Cuando tienes la portería de frente y se la complican afuera del área en lugar de bajarla. A ver. Menos Zavala, ¿qué opinas tú? Mira, mira, ahí te va. Ahí te va. Ahí está. ¿No? Ahí la están viendo. Sí, Memo. Tú créeme a mí. Bueno, primero les cuento que son seis minutos. Nada. Seis minutos. Seis minutos lo que se va a agregar en este partido. No se cayó. Sí, un desastre sus decisiones. No se cayó ahí de Maduro nomás. Entiendo, entiendo, Félix. Joby, Granados. Solo. Solo. ¡No! La falló Maxi García. Ahí estaba de frente. Por Aguirre, por funesorio. No, no, no. Venmos esto. Venmos esto. ¿Por qué no le pega de primera? ¿Por qué no le pega de primera? Se la dejaron preciosa. Vamos. No, Félix. Ayago llegó a Raya 2. Bueno, acá viene el atlante. Ahora seguimos. Kovic. El centro. El remate. ¡Penalti! 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 Alfredo Gutiérrez la sacó con la mano. El árbitro lo amonesta y marca. ¡Penalti! ¡Penalti! Aquí la vemos. Eso fue grave por lo que dijo. A ver al niño. A ver al niño. Esta era más dudosa todavía. Fernando Hernández en la portería. Silva el árbitro. Viene el tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlante! Lo metió Portales. Cobró perfecto el penalti. Y Juan Antonio Portales hace su primer gol del torneo. Sí, le echó muchísimo drama, ¿no? Se esperó, es cierto. Fernando Hernández se adelanta mucho, ¿eh? Mira, se adelanta más o menos un metro. Y con toda paciencia, espero el movimiento del portero para ponerse a un costado. Muy bien lo de Toño Portales. Atlante quiere la victoria. Se va a cobrar el tiro de esquina. Ahí está el balón en el área. ¡Gol del Atlante! ¡Gol del Atlante! ¡Lo metió Granamos! ¡Lo metió Granamos y pone a vibrar a todo el atlantismo empezando por Félix Fernando! ¡Ah, qué extraordinario! Con todo el cierre del partido, los últimos 10 minutos han estado de alarido, ¿no? Gracias al espíritu del Atlante que no se dio por vencido, que buscó el empate y después de obtenerlo bien, este tiro de esquina y no puede haber mejor cerrocaso para este partido. Granados, que había tenido un extraordinario encuentro. Entró de cambio, bien puesto, una asistencia inmejorable para Maxi García, que no se concretó en gol. Y ahora después del tiro de esquina y la peinada, pues la intenta de chilena y le sale para regalarnos un final épico de este partido, que significaría también perder al invicto para rayarnos. Sí, pero no es solo que le sale, es que no había otra. Y que se quebró el Monterrey en los últimos minutos. Atlante insistió y lo había quebrado, inclusive antes del primer gol. La actitud de Portales también, en lugar de ir a celebrar el empate, va por la pelota y anima a su gente a ir por la voltereta. Mario García los anima también desde la banca, mostrando esa ambición, el conjunto del Atlante y pegándole al superlíder en su casa. Ahí está. Granados se quitó la camisa a este jugador de 26 años, nacido en Manzanillo, Colima. Y se acabó. En el momento en que el partido está terminando, ¡cómo lo ganó el Atlante!